Mañana te lo devuelvo. Al fin, para que todo esté listo para la noche, estoy muy emocionado con las visitas que van a hacer los nuevos vecinos. Oh, ya sé que son casados, ¿no? Pero la belleza de ella me tiene, me tiene, me tiene. Me tiene, me tiene, me tiene. Medio loquito. Creo que me estoy enamorando. ¿Ah? Enamorando. Sí, ya lo dice el refrán. El amor verdadero dura como tres meses. Ay, pero qué linda es. Qué bella que es. Me voy a listar. Todavía me falta comprar un par de cositas para embellecer mi casita. Después de la cena voy a buscar en el periódico unos jarrones que necesito comprar. ¿Dónde los venderán? Bueno, me voy a cambiar. No, este no es el baño. No, este no es el baño. Bueno, ya convencimos al babosón ese para que esta noche vayamos a su depa a cenar. Y podré empezar a sacar cosas de su casa prestaditas, entre comillas, por supuesto, para traerlas aquí y que no salgan nunca más. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Así es, mi amor. Eres tan inteligente para algunas cosas y tan bruto para otras. ¿Cómo que inteligente para unas cosas y bruto para otras? No entiendes lo que dices. Claro. Solo eres inteligente para estas cosas y para trabajar nulo. ¿Qué cosa? Nulo. Ah, eh, mira. Trabajar yo jamás. Te lo he dicho jamás. Va contra mis principios. Y en cuanto a lo de bruto, no es que sea bruto. Esas son banalidades en realidad. La realidad de las cosas es que la inteligencia me persigue. Sí, pero no dejas que te alcance. No seas tan graciosa. Tiene buen sentido el humor, ¿eh? Te veo rara, ¿eh? Me parece que estás defendiendo mucho al vecino. Ya te he dicho que si te sales de esto, te mato. ¿Entendiste? Bueno, vamos a ir, como te explicaba, a la casa de Milton ese. Y le decimos que mañana te lo devuelvo. ¿Así nomás? ¿Te parece? ¿Tú crees que el vecino es tan tarado para dejarte hacer eso? Es más tarado todavía. Estoy seguro. Mira, te voy a decir una frase que decía mi viejo. Que de paso te voy a contar que se dedicaba a lo mismo. El que nace baboso y feo, tiene grandes posibilidades de que al crecer, se le desarrolle en ambas condiciones. ¿Ah, sí? Sí. Pero no te olvides aquello de no juegues con fuego que te puedes quemar. O esto, ves que lucha contra la corriente, muere electrocutado. ¿Qué corriente y cual quemado? ¿Tú no conoces todavía mi cuadra de convencimiento? Claro que lo conozco. ¿Ah, sí? Si no, no estaría acá contigo. Ah. Bueno, tú vas a hacer lo que yo quiera. Y yo me voy a quedar con toda la casa del pavo, digo, de Milton. Bueno, pero por favor. Bueno. Bueno, pero por favor, que esto sea lo último y ya no más. Está bien. Quiero vivir una vida normal. Está bien, está bien. ¿La verdad? La verdad absoluta no existe. Y eso es absolutamente cierto. Ahí están nuestros cómplices, ¿eh? Pasen, chicos. Ahí están. Ya lo tienen todo claro, ¿no? Yo sí, pero no sé si es que par de idiotas lo han entendido. Para la mano chiquita, nada de idiotas con nosotros. Que en el medio somos las mejores caracterizadoras. No, digo, los mejores caracterizadores. Y no nos digas idiotas, porque acá la única que está hablando con una idiota eres tú. Mejor cállate, que la estás embarrando. Ya cállense, ya. Bueno, cállense de una vez, ¿quieren? Yo lo voy a repetir. Sí, pero varias veces para que entiendan. Ya, está bien. No lo sobreestimes esto, muchachos. Está bien que sean un par de taradas, un par de idiotas, un par de estúpidos, pero la verdad... Ya, 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 basta de elogios para la mano, ¿no? Estamos viviendo tanto. Te explica. ¿Qué dijo? No, no entendí. ¿Qué dijo? No te digo. Bueno, ya. Te comienzo a explicar por última vez. Ya. Bueno, yo me voy a cambiar. Bueno, nosotros, o sea, Rita y yo, iremos a la casa de nuestro vecino Milton. Promoción de ustedes, ¿no? ¿Cómo que promoción nuestra? Acá nos hemos estudiado en el mismo colegio, algo así. Ay, ni que tuviéramos la misma edad, pues. ¿Cómo pasamos a hacer promoción? Promoción de cerebro, digo, ¿entendido? Ah, gracias. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, 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 sí. Bueno, al llegar a la casa de Milton a cenar, yo haré el pedido de delivery. O sea, lo llamo a ustedes, ¿entienden? A él, lo convenzo a que pida apoyo a la plancha, porque está muy gordo y tiene que hacer dieta, ¿no es cierto? Pero esto es lo más importante. ¿Qué es eso? ¿Qué es el polvito? En el pedido del vecino, ustedes van a tener que echar este polvito, ¿me entendieron? Lo van a adormecer. Y haré yo así que firme unos documentos, como si me vendiera todas las cosas que voy a sacar de su casa. Ah, eso, no se olviden, ¿ah? Los polvitos los deben de echar en el momento que salen de aquí, porque tienen solamente una duración muy corta, entre 7 y 15 minutos, no más. ¿Están de acuerdo? ¿Está todo entendido? ¿Estamos de acuerdo? Uy, hay que echarnos un polvito de vez en cuando, con un río, con un río, con un río. Perdón, se me escapó el nombre, perdón. Ya saben. Uy, animal, animal, animal. Ya saben, el polvito lo echan en el pollo. ¿El polvito de pollista? Sí, muy bien. Chao. Bueno, ¿vamos? Bueno, ya estoy lista. ¿Y los genios ya entendieron? Sí. No, bueno, vamos. Chao. 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 No, el polvito de pollista. Chao. No. Chao. ¿A dónde? El polvito del pollito. ¿Y el polvito? Después yo te puesto el polvito. ¿Estaré bien? Ahí llega ella. Ay, Dios, ahí llega ella. ¿Estoy guapo? Sí. ¡Ay! 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 ¡Bienvenido! Bienvenidos a estas humildes moradas. Moradas, lindas, cifras, que quieran. Qué lindo. Qué lindo. Gracias por embellecer este lugar oscuro, princesa. ¿Cómo la mira? Se nota que se le cae la baba por ella. Perfecto. Esta situación me sirve aún más. Y hay que aprovecharla. Qué lindo tu departamento, Milton. Dime, ¿tú eres algo de esa chica, cómo se llama, Paris Milton? No, ese es Hilton. Paris, Hilton. Ajá, sí, claro. Y gracias por la invitación, Milton. No me da gracias a mí. Fue la idea de Pietro. Pero siéntese, por favor. ¿Desean algo para tomar? Yo voy a tomar todo lo que hay acá. ¿Perdón? Sí, lo que tú quieras, por favor. Ya. ¿Y tú, Rita, deseas algo especial? No, no te preocupes, lo que tengas. Lo que tengas. Sí. Para no perder el tiempo, ¿qué tal si pedimos algo para comer? Porque me muero de hambre. ¿Para comer? Sí. ¿Qué te gustaría, Milton? Sí. Pollo, pizza, hamburguesa. ¿Qué prefieres? No sé, lo que quieran. ¿Cuál era el menú? Pollo, pizza, hamburguesa. Pollo, pizza, hamburguesa. Sí. No seas tan indeciso, hombre. ¿Qué quieres? No, antes era indeciso. ¿Y ahora? No, no sé. Ajá. ¿Qué quieres? Ya sé, pizza. Pollo, muy bien, pollo, muy bien. Me prestas tu teléfono, voy a pedir el pollo. Porque creo que tú estás a dieta. Voy a pedir un pollo en la plancha con ensalada. ¿Te parece? No, si no tengo otro remedio. Claro, muy bien. Ese es mi amigo. Ya sabes que lo más importante es estar delgadito. Sí. Te voy a enseñar esas cosas y otras cosas más. Charme, esas condiciones. Ya. ¿Qué quieres decir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Algo con la pollería? ¿El pescado maldito? ¿Quién? Quiero hacer un pedido, por favor. ¿Ya? Un pollo a la brasa con doble porción de papas y dos ensaladas mixtas. Ajá. Sí. Ajá. Dos gaseosas heladas. Ah, y un pollo a la plancha con ensalada verde, por favor. Ajá, verde. Verde, verde. ¿Cuánto? Ah, ya. 95 dólares. Así es. Aponte la dirección. Adrián, Jeberrot. ¿Quién qué? Jeberrot. Ah, ya. 3, 4, 8. Departamento, 3, 0, 4. Ajá. Nombre. Milton Le Babosé. Así es. ¿Con cuánto? Un ratito, este, Milton. ¿Con cuánto vas a pagar? Sí. ¿Cuánto vas a pagar, hombre? ¿Y tú no me habías invitado a cenar? Sí, pero estamos en tu casa, pues. Y la caballerosidad indica que tú pagues. A ver, eso es lo que te voy a enseñar. Ya te he dicho. Charme, etiqueta social. ¿Con cuánto vas a pagar? Ah, no, Dios. Sí. ¿Con 100 soles? 100 soles. Perfecto, 100 soles. No se preocupe, usted se queda con vergüenza. Claro. ¿Máximo 10 minutos? Ajá. Qué rapidez, me gusta. Que si pasan los 10 minutos es gratis. Muy bien. Hasta luego. Ya vienen. Ya vienen. Sí. Bueno, me olvidé de traer las copas. Ya regreso, por favor. Por favor. Vaya, vaya, vaya nomás. Le babosé. Tú haces honor a tu apellido. Con Chudini. ¿Es el mismo que tú, mi amorcito? ¿Qué te pasa? ¿Estamos en un trabajo o no lo quieres hacer? No, no es eso. Ah, bueno. Sino que creo que no deberíamos hacérselo a él. Qué buena persona. Aparte, ya te dije la vez pasada que no quiero seguir en eso. Quiero salirme ya. ¿Tú estás loca? Si te sales de esto, ya te lo dije. Te mato. ¿Me entendiste? Te mato. ¿Qué es lo que no entendiste de te mato? ¿Por qué no te dedicas a trabajar de verdad? ¿Trabajar yo? Sí. Por favor. Jamás. De los jamases. La esclavitud no se abolió. Se cambió por ocho horas diarias. Nada más. A veces yo pienso que soy un completo inútil. Sí. Soy un completo inútil. Pero por lo menos sirvo de mal ejemplo. Bueno, tú cállate que ahí viene. Tú y yo hablaremos más tarde en la casa. ¿Me entendiste? Cuidado, Milton. Cuidado, Milton. A ver, Milton. Muy bien. Muy bien, Milton. Eso es. Muy bien, Milton. Nada. Nada. Oh, el timbre. ¿El timbre? ¿El timbre? ¿El miltón? Sí, sí. ¿El timbre? ¿El timbre? Sí, Milton y el timbre. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron. A ver. ¡Ya va! ¡Ya va! Ah, quería que fuera de la casa. ¡Ya va! Sí. Sí. Ya llegaron. Sí, ya llegaron. Aquí está el pollo, aquí está el pollo. Y se lo van a comer. Aquí está el pollo, aquí está el pollo. Y se lo van a comer. Está bien rico este pollito. Se lo comerá un ridito. Si no se lo comerá ahora, este pollo se lo devora. Perdón, perdón. Bien, acá están los ricos pollos. Acá están. Sí, ahí están. Muy bien. Bueno, ¿quién va a pagar? O va a hacer una chancha, aunque ya hay. Bueno, aunque yo creo que la chancha está hecha. Y tú muebles mucho, lo más vale, tremendo chanchazo. A ver, Marvin, pagando, pagando, no te hagas el estrecho, que tú no puedes. Sí, no se preocupen. ¿Cuánto es? Eh, noventa y cinco. Toma cien. Gracias. Gracias, Dogor. Gracias. Sí, ya nos vamos. Gracias por la propi. Pero nos vamos cantando. Aquí está el pollo, aquí está el pollo, y se lo van a comer. Aquí está el pollo, aquí está el pollo, y se lo van a comer. Aquí está el pollo, aquí está el pollo, y se lo van a comer. Uy, qué simpático, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a preparar el comedor para cenar. Sí, sí. Uy, qué ligerita la comida, ¿no? Son pollos. Ah, claro, como huelan, por eso. Ah, el pollo huela. Escúchame, quedamos en una cosa. Que este era el último trabajito. Así que, por favor. Por favor, por favor, que sea el último. ¿Por qué? ¿Acaso te gusta el gordito? Ay, no hables estupideces. No voy a ayudar. Esta chamba me sale redondita. Me saco todo el gordito, y esta loca me la saco encima. Voy a ver qué hacen los tortolitos. Muchas gracias por la compañía. Sí. Creo que a mí no me ha caído un poquito mal. Sí, creo que el polvito también. ¿Te sientes muy mal? Ya. Eso me ha pasado ahorita. No te preocupes, Miltoncito. Para eso estamos los amigos. Sí. Porque somos amigos, ¿no, Milton? Sí, amigos y buenos vecinos. Bueno, Miltoncito, ahora te voy a hacer el favor. Acá, ¿puedes firmar, por favor? ¿A dónde? Sí, acá. Acá. Milton, no. No, no, no. No, perdón. Milton. Milton. Milton, aquí. Aquí, firma aquí. No tiembles, Milton. No está de firmar acá. ¿El que lleva? Ya lleva a punto. Sí, sí. Muy bien, Milton. Muy bien, Milton. A ver, otra vez voy a recoger el ápiceo. Bueno, este, voy a, sí, ahora sí podré llevarme las cosas. Claro, ahí va el picotón. ¿Qué dijiste? No, no, nada, nada. Que Milton es un gran anfitrión. Claro que es un gran anfitrión. ¿Ya te sientes mejor, Milton? Sí. Sí, más o menos, sí. Medio mareado todavía. Sí, es que tú no estás acostumbrado a tomar vino, ¿eh, Milton? Sí, sí, sí. Pero me gustó cuando te pusiste así, medio... Sí. Sí, muy bonito. Muy bien. Ustedes son mis primeros invitados. Qué bueno. Y no va a ser la última vez que vengamos. ¿O te molesta, Milton? No, 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 para nada. Al contrario, sí. Sí, estamos tan contentos. Quisiera pedirte un favorcito. Sí, ¿qué favorcito? Bueno, tú sabes que nos acabamos de mudar y no tenemos muchas cosas. Porque nuestras cosas recién van a llegar mañana. ¿Tú crees que podrías prestarnos algunas cositas para llevar a casa? No te preocupes. Mañana te lo devuelvo, ¿eh? Ya que mañana llegan todas mis cosas. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? Claro, lo que deseen. No hay ningún problema. Muy bien, muy bien. Perfecto. Este cuadrito me gusta. ¿El cuadrito? Sí, sí, sí. Me llevo este cuadrito. Rita, ¿me puedes ayudar, por favor? No, no, que ella no cargue, por favor. Yo cargo así. No hay problema. Sí. A ver, por allá. Sí. Los adornitos. Estos adornitos, sí, son muy bonitos. Este solamente es por hoy, nada más. Mañana te lo devuelvo, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Ese, sí. ¿Los adornitos también? Vamos, sí, sí, adornitos, vamos. Vamos. Perdón. Sigue nomás. Acá está perfecto. Muy bien. Ay, qué bien decorada está tu casa. Pantan algunas cositas, no te preocupes, ¿ah? Ya. No, está listo. Bueno, ya está. Muy bien, Milton. No te olvides, ¿ah? Mañana te lo devuelvo. Sí, no hay problema. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Sí, eh, eh. Por favor, trate de no comerse la mano de mi mujer. No. Adiós. 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 Uh, 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 uh. Adiós. Chao. Ah, qué bien, ah, este gordito nos va a dar todo lo que querramos. Eres un estúpido, un fanfarrón. Sí, dejé de fan... dejé de ser fanfarrón cuando me di cuenta que era perfecto. ¿Ah, sí? Mentiroso, zángano, choro, aprovechador, zángano y gerente. Bueno. Eres un baú y perezoso. Mira, dicen que la pereza es la madre de todos los vicios. Y como madre, hay que respetarla. Permiso. Ay, qué linda velada. Qué linda velada y eso de no había velas. Qué linda eres, rica. Bueno, me voy a dormir porque mañana hay que trabajar duro. No, me olvidaba. Tengo que buscar mis jarrones. A ver. A ver. Avisos clasificados. Acá está. Avisos. Cambio gallo que canta a las cinco por uno que canta a las siete. Ese no sirve, no sirve. Cando, cando no. Cambio, cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica. No, ese no, ese no. Cambio moto chocada por silla de ruedas. A ver, otro lado. Otra página. Acá. Violador a domicilio. Solicite muestra gratis. A su madre. Se pintan casas a domicilio y edificios también. Y si no, ¿cómo las hacen para llevar a su casa? No entiendo. A ver. Acá está. Jarrones. Ocasión. Dinastía china. Fu Manpai. Ah. Son dos, son dos. Dos culturas son. Fu Manpai y Pong Tu. Ya. Mañana a primera hora. No sigo mareado. Todavía me voy a ir a dormir. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Otra vez? Por tercera vez te digo. Cuando termine con este vecinito, agarramos todo lo que hemos recolectado, lo vendemos y nos largamos de acá. ¿Tú estás loco? Yo ya no quiero seguir en esto. Estoy cansada. ¿Entiende? Él es un pobre tipo. Sí. Le estás haciendo daño. Sí, 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 tienes razón. Es un pobre tipo. Pero no te tomes la vida tan en serio. Porque al fin y al cabo no saldrás viva de ella. Si tú sigues en esto... ¿Qué? Te juro que hablo con Milton y le cuento toda la verdad. ¿A quién le vas a contar la verdad? ¿Ah? Tú no se la vas a contar por todas las razones. A ver, ¿cuál es? La primera es que si se lo cuentas te arranco la cabeza. Y la segunda, si le cuentas eso, yo le cuento toda tu vida anterior a tu amado Milton. No es ni amado ni mucho menos. Simplemente le tengo lástima. Sí, lástima te deberías de tener por mí. Que me queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? ¿De vida? No, poco tiempo para sacarle todas las cosas al tarao. Ya vengo, ¿ya? ¿Así? No te soporto. ¿A dónde te vas? A la calle. Ve nomás, ve con Dios. Bueno. Tengo que apurarme antes de que éste la cuente a Milton la verdad. Oigan ustedes. Oigan, vengan por acá. Ahora voy a simbolizar hamburguesas. Entren ustedes dos, ardiidiotas. Ya. Entren por acá. No, perdón, perdón. Ya. Bueno, ya saben, ¿ah? Ya. Ahora voy a pedir hamburguesas, ¿ah? Ya. ¿Cuál es la de Milton? Eso, ¿cuál era? Sí. Eso te estoy preguntando. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé. Yo, yo, yo. ¿Tú qué? Yo, profe, yo. ¿Tu padre? Habla. Hamburguesa al plato. Ahí está. Ya. ¿Y cuál de las que tienen ustedes ahí es? Falta el plato. Bueno. Ya, ya. Acá tampoco hay. Bueno. Elijan, bueno, elijan una y ponen ensalada y le echan el polvito, ¿está bien? Ya. ¿Listo? Ya. Eso, el polvito. Está poniendo el polvito en el platito. Muy bien, ya. Muy bien, gracias. Bueno, ya está todo entendido, entonces. Sí, sí, sí. Nos espero ya. Ya. Nos vemos. Adiós. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Milton, tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué cosa? Dime. Que necesitamos pedirte un favor. ¿Sí? Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Yo te voy a explicar. No, no. No te preocupes. Yo se lo voy a decir. Adiós. 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 Pero antes es un delivery porque estoy con hambre, ¿eh? Ah. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué? Digo, yo invito. Sí, claro, tú invitas. Sí, yo invito. Claro. Sí. Yo voy a llamar, ¿te parece? Pero antes es un favorcito. Sí, dime. Creo que le puedes traer un vaso con agua a Rita. Creo que está un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Estás nerviosa? Sí. Sí, curia, te traigo. No te atrevas a decir nada porque te mato, ya sabes Muy bien, los bomberos Bueno, voy a pedir Ya ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hamburguesas del viejo pollo? Sí, quisiera que ir dos combos de cuarto de kilo, sí Y si no hay cuarto de kilo, doscientos cincuenta gramos Ya Sí, con queso y tocino Ya Sí, papas grandes también, sí Ya Dos papas al horno con queso Y ensalada medio dulcete, sí Señor Sí, si te agachaste, ¿qué? Señor Señor Sí Me he equivocado, este es mi casa Ah, distinto Me equivoqué, el teléfono No, va a ser Disculpe ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Hablo con la hamburguesa? ¿Hablo con la hamburguesa del rico pollo? Sí Ah Bueno, me pareció, la voz anterior también era la de usted No, el otro era... otra voz Ah, ya Bueno, quisiera dos combos de cuarto de kilo Ya Si no, es de cuarto de kilo, doscientos y cincuenta gramos Ya ¿Con queso y tocino? Papas grandes, dos papas al horno, dos quesos Ya Y la ensalada medio dulcete, que si te agachas, eso Y para Milton, una hamburguesa al plato con ensalada Sí Tres postres, tres postres, sí, nueve leches ¿Qué? ¿Nueve leches? Ya sé que se llama tres leches, pero tres postres, tres leches, tres postres, nueve Ya Sí, tres porque yo me tomo dos Dirección, Adrián Jeberrot, 348 Jeberrot Departamento 304 Ya Mitón Le Babosee, ese es el nombre ¿Cuánto es? Ochenta y siete, ¿con cuánto vas a pagar? ¿Ah? ¿Con cuánto vas a pagar? Con cien, muy bien Con cien Sí Sí, ustedes se quedan con el vuelto nomás ¿En cuánto tiempo? Cinco minutos, muy bien Oye Sí, sí Oye ¿Qué? Saludos Ya vienen Estos van a llegar más rápido porque están aquí nomás cinco minutos Si no, gratis ¿Gratis? Sí, gratis Ojalá salgan gratis Cinco minutos, ¿no? Sí, cinco minutos Ah, no llegan, ¿eh? Creo que esta vez te va a salir gratis Oh, llegaron, qué mala suerte Oh Aquí está la hamburguesa Aquí está la hamburguesa Aquí está la hamburguesa Aquí está la hamburguesa Esta come, está bien rica La hamburguesa de Teresa Si no te la comen ahora El chancho se la mete entera No No puedo ¿Por qué no puedes? Ups No me viene mi ciclo Bueno, acá están Sí, miren Aquí están las ricas hamburguesas Con queso Tiene efectos especiales Y acá hay No las saques, no hay No Toma Habla, tocino gordo No, no, no Acá están las tocinetas con hamburgueso Y las nueve leches Comenzarán frescas Aquí está la hamburguesa Aquí está la hamburguesa Ya, ya Ya, ya Ay, pobrecito A ver, ¿quién paga? No hay pelo, pero igual ¿Quién paga? ¿Quién paga? No pago Bien Aquí están las hamburguesas ¡Vamos, Camila! Aquí están las hamburguesas Aquí están las hamburguesas Aquí están las hamburguesas Aquí están las hamburguesas ¡Ay, mis ciclos! Bueno, me parecen conocidos Sí ¿No? No, no los he visto antes Sí, todos los repartidores son iguales Bueno Ya ¿Vamos a comer al comedor? Claro Pasen por aquí, por favor Sí, sí, sí Pasen por aquí Sí, porque tengo un hambre Pasen por favor Milton, yo quería decirte que No te preocupes Después yo hablo con él Vamos a comer Vamos a comer, que tengo mucho hambre ¿Pasa? Sí, claro Bombero ¡Oh, qué ricas que estaban las hamburguesas! Bueno, Milton, a lo nuestro ¡Ay, que estoy mareado todavía, sí! Es una pena ¿A ver otra vez? No Milton Ya Estoy mal, me siento mal Sí, me imagino Tirúen acá, por favor ¿Eh? Aquí, con tu almicenito Muy bien Aquí, firma, por favor Eso, muy bien Muy bien, muy bien ¿El punto? Ah, pato el punto, sí Ahí está Un poco grande Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí me puedo llevar más cosas Rita, ¿por qué no comiste nada? Es que esta dieta Mejor así, porque así yo me como la suya Bueno, te diré para qué vinimos No se molesten No se molesten si me retiro Que me duele la cabeza Me retiro Bueno Creo que yo también me retiro No, 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 no Por favor Tú eres mi amigo, ¿no? Sí, Milton Claro que sí, Milton ¿Qué necesitas? ¿Eh? Caramba, Milton Ya con todo este tiempo que estamos juntos Cada día me quiero más Creo que estoy enamorado Enamorado Sas, cayó Bueno, no me digas nada ¿Quién es ella? ¿La conozco? Sí No, no, no No, no ¿Qué ha pasado? ¿Le has insinuado algo? No, pero estoy seguro que me va a decir que no Es una dama ¿Una dama? Sí Mira, te voy a explicar algo Cuando una mujer dice no En realidad quiere decir puede ser Cuando dice puede ser En realidad está diciendo sí Cuando una dama dice sí Es que no es una dama ¿Me entendiste? Sí, pero es que yo todavía no No he hablado con ella Y ella no sabe nada de mis sentimientos Y no sé qué hacer Entonces habla con ella Pero Yo nunca he estado Con una mujer Eso quiere decir que Es en la obra Yo nunca he estado con una mujer Soy ¿Tienes gay? No ¿No? ¿Te parece que soy gay? A veces A ver, dame un besito No ¿Qué? I am Virgen ¿Virgen? Soy virgen ¿Virgen? O sea que estás ¿Cómo se dice eso Esas personas que son inocentes? ¿Libres de polvo y paja? ¿Eso? No Sí, algo así Claro Te puedo pedir un favor Bueno, está bien Si no es plata No No Si no es plata Lo que quieras ¿Para qué estamos los amigos? No, es que Tú que eres un hombre de mundo Y yo quiero que me enseñes A conquistar a una mujer ¿Ah, sí? Sí ¿Que yo te ayude a conquistar a una mujer? Sí, sí Está bien Pero primero Me invito a hacer un vaso con agua, por favor Ya, cómo no Acuérate Me cayó uno ¿Este quiere que le enseñe a conquistar a mi mujer? ¿Cómo me voy a divertir? Ah, muchas gracias Ya tomé, gracias Comencemos ¿Cómo es ella? ¿En qué momento te enamoraste? ¿De dónde es ella? ¿A qué se dedica el tiempo libre? Bueno, ella es una mujer Muy bien, muy bien, mi hija Muy bien Bueno, papá rellena gigante Mira, este Empecemos Ya ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna vez le has dicho un piropo a una mujer en la calle? ¡No! ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿Eso es una falta de respeto? Una falta de respeto Es que tú seas como eres con las mujeres Mira, yo te voy a enseñar Lo que cómo es la cosa Cuando pase una niña Así delante tuyo Así suavecito Le dices al ladrido ¡Eh! ¡Ssh! Babies ¿Cómo? Babies ¡Hey! Babies Muy bien Así ¡Hey! ¡Hey! Babies Orozco Si Cristóbal Colón te viera Diría Santa María Pero qué pinta tiene esta niña ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Ah! 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 ¡Santa María! ¡A la pinta de la niña! ¡Vá, lo pe! ¿Y América dónde iría? Con... 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 David Vizorosco ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¿Otro, otro, otro? ¡Mírame! ¡No, mira! Yo tengo uno A ver... Escucha A ver... Si mi boca fuera pluma Y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Yo escribiría Te quiero ¡Ah! ¡Ah! Pero como mi boca no es una pluma Y mi corazón es tintero No te quiero Lero, 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 lero Mira, eh... A ver, este... A ver... Si yo fuera tú Me enamoraría de mí No, no, no Ese es muy argentino Este... A ver, este... ¿Quién fuera disco Para verte dos veces? ¡Ja, ja, ja! Eso está muy bueno para ti, ¿eh? A ver, este otro Sería capaz de hacerme amigo de tu perro Para entrar en la familia ¿Eh? Pero bueno, ¿eh? ¿Eh? Una consulta ¿Qué? ¿Estás seguro que tú le has dicho Algún piroco alguna vez a una mujer? Bueno, está bien Ya no te ayudo más Me voy ¡No, no te vayas, por favor! ¡No te vayas! Me dolió tu pistola No sé La verdad que no sé Por qué la tengo aquí Bueno, te voy a enseñar otro Este no falla Dime Dime cómo te llamas Y si diré quién eres Dime cómo te llamas Y te pido para Navidad ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Otro más? Mira, te doy A ver, otro Sí, otro más Sí, a ver Pablito clavó un clavito El último Más vale pájaro en mano A gallina regalada Aunque le liguen las trompas Dejemos los piropos Creo que no va a funcionar mucho Más bien quiero pedirte un favorcito No Bueno, ¿qué es lo que quieres? Quiero Quiero, ¿sabes qué? Llevarme ese cuadro ¿Qué te parece? Tréstamelo Mañana te lo devuelvo Sí No, cómo no Llévatelo Muchas gracias Está bien Nos vemos, ¿ah? Mañana te lo devuelvo Me llevo el cuadro Ya Después vengo Por todas estas otras cosas Que hay acá Gracias Ya vengo Mira, mira, mira Pura el piso Pura el piso Ya me lo dice Ahora me toqué y baja Yo sí Voy a abrir la puerta Gracias Bájalo, bájalo Es del canje Me faltan un poquito de cosas Tengo que comprar muebles A ver Qué aviso raro ese Empresario con dos pipí Busca secretaria bilingüe Noticia de último minuto Gemelo Intenta suicidarse Y mata a su hermano Por error Pues la gente está loca Hombre de buena costumbre Busca a alguien Que se las quite ¿Qué? Otra Hombre invisible Busca a mujer transparente Para hacerlo nunca antes visto Roban dos vacas Y le ponen botas Para dejar dos huellas ¿Qué? Capturan a dos gallegos Que se robaron la torre Icel Estaban vendiéndolo En un mercado de pulgas De El norte del país Ellos estaban ¿Qué? Ellos no se explican Cómo Los capturaron Porque a la torre La habían pintado De otro color Para que no parezca La torre inferior Acá están Muebles de todo tipo Ofertas a plazo Si te compras un comedor Primero te llevas a la mesa Y después te llevas a las sillas Conforme vayas pagando ¡Ah, ya! Ya tengo el piropo A ver Como amiga Te conocí Como amiga Te acepté Pero tarde me di cuenta Que de ti me enamoré Tus ojos son dos luceros Que iluminan mi camino El otro día lo cerraste Y me hice Contra un pino A ver ¿Dónde lo dejo? Para guardar Acá Ahí Acá Pietro Pietro No está ¿Qué voy a hacer? Creo que me estoy enamorando De mi vecino Pero no me gusta Ay, no sé Pero es que es tan lindo De otra manera Ay, no sé Qué voy a hacer ¿Qué te pasa? ¿Y ese suspiro? No, nada Bueno Ya tengo la que no me va a comprar Las cosas del taradito Del costado No lo llames así No lo es ¿Qué te pasa? Oye, no te arañes Tranquila Creo que agarré carne ¿O no? Estás loco Eres un neurótico ¡Un psicótico! Ah, bueno ¿Sabes qué? Necesitas un psiquiatra Yo no necesito Ningún psiquiatra Y te voy a explicar por qué A ver, ¿por qué? A ver El neurótico Construye castillos en el aire El psicótico los habita Y el psiquiatra cobra la cuenta No te soporto No Me tienes que soportar, hijita No te queda otra Esta noche Es el último trabajito Que tenemos que hacer Y mañana vendemos todo Y nos largamos de aquí Ya te dije ¿Me entendiste? No me voy a descansar Un rato Ya vengo Milton, ¿cómo estará? Pobrecito Cuidado ¿Milton? ¿Milton? ¿Dónde está? ¿Listo? Ay, qué lindo Él también está enamorado de mí ¡Milton! ¡Milton! ¿Escribiste eso para mí? Sí, pero discúlpame No te quise faltar Respeto De verdad Perdóname Yo también siento lo mismo Mi amorcito ¡Ya párate! ¿Dónde? ¿Quién estoy? ¿Quién estoy? Perdóname No quise Discúlpame Aguanta ¿Dijiste que tú también Sientes lo mismo que yo? Sí Y no me arrepiento De haberte lo dicho Pero eres una mujer casada No Nunca me casé con Pietro Simplemente vivimos juntos Tengo que confesarte una cosa ¿Qué cosa? ¿Te pasa algo malo? ¿Te hizo daño? ¿Quieres? Te juro que si te hizo daño Lo parto en ocho No Déjame hablar ¿Qué te sucede? Dime ¿Qué te pasa? Espero que después De lo que te diga Lo que tengo que decirte No tengas nada Que decirme Nada de lo que te he dicho Porque es que yo ya me Aguanta ¿Qué dijiste? Lo que acabo de decir No, no, ya, ya Yo me entiendo Yo me entiendo Mira Pietro y yo somos dos estafadores ¿Qué? ¿Qué? ¿No te tengo ni idea de cómo? Pietro y yo somos dos estafadores. ¿Dos estafadores? Bueno, éramos, porque yo ya cambié. En cambio, él no quiere cambiar. ¿Él no quiere cambiar? Mito. Bueno, te juro que ahora te entiendo menos. Mira, nosotros nos juntamos hace tiempo, porque los dos éramos choros y cada uno por su lado hacía su chamba. ¿Eran choros? Sí. En uno de esos trabajitos nos conocimos y decidimos trabajar juntos, pero yo ya me cansé. Y al conocerte decidí confiar como te dije antes. Pero él no quiere y me amenazó y te está engañando con eso de la amistad. Te está quitando todas tus cosas y usa el pretexto que mañana te lo va a devolver. Y cuando yo le digo que no lo haga, me amenazó. Por favor, me tienes que creer. Si no, mejor me voy. No, 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 no te vayas, quédate. ¿Y cómo sé que no me estás engañando y estás jugando con mis sentimientos? Porque te digo la verdad. ¿O acaso no lo sentiste en mis besos? A ver otra vez. Ahora. Te juro que es cierto. Estoy enamorada de ti. Te amo. No sé cómo, pero es la verdad. Te amo. Y si no quieres creer en mí, me voy. No, 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 no. Yo también estoy enamorado de ti. Pero tengo miedo que si se entera Pietro te haga daño. Espérate, creo que tengo una idea. ¿Dónde está él ahora? En la casa, durmiendo. Me dijo que hoy en la noche haces su último trabajito contigo y que mañana vende tus cosas y nos vamos de aquí. Tú jamás te vas a ir de mi lado. Yo a Pietro le voy a dar un escarniento que nunca se va a olvidar. Ahora anda a tu casa. No voy a hacer que se despierte y no te encuentre y te salga a buscar. Lo que sí te pido es que cuando vengan en la noche, tú me sigas la corriente en todo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. No te preocupes. Me voy. Nos vemos más tarde. Es que no sabe con quién se ha metido. Y si saca su pistola, no. Que no saque su pistola. Muy bien. Ya lo saben. Hoy pido pizza. ¿Ok? Ahora nos vamos a la casa del tarado. Ustedes vayan a comprar la pizza. Yo no tuve tiempo para ir a comprarla, ¿ya? Y no se olviden de los disfraces. ¿Ok? Claro, ni que fuéramos brutos. Bueno. Bueno, vamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Va a comprar la pizza! ¿Qué pasó? No sé. Que hagamos lo mismo de siempre. Y así no nos equivocamos. Vamos, vamos, vamos por la pizza. Sí, sí. Vamos por la pizza. Tiene razón. Pisa, pisa, pisa. Llego la pizza, llego la pizza. ¡Ya va! Bienvenidos, amigos, a esta humilde morada. Bueno, siéntense. ¿A dónde? Bueno, no hay dónde sentarse, ¿no? Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa, mi querido amigo? ¿Por qué no tomamos algunas cositas de acá, como vasos, copas, o vajillas de plata? Vamos a mi casa y ahí pedimos algo de comer. ¿Qué te parece? Tienes muchísima razón. Sí. Ya. Entonces voy a poner las cositas como tú dices. En una cajita. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya revés? Vaya, vaya, Milton. ¿Me diste la razón? Al fin entendiste. Así me gusta, nena, ¿eh? Volvimos a ser los de siempre. Para engañar a todos los que se pongan en nuestro camino. Eres una súper mujer y muy inteligente. ¿Sí? ¿Y cómo te diste cuenta que soy inteligente? Porque ya lo dice el dicho. Hay tres tipos de mujeres. Las lindas, las inteligentes y la mayoría. ¿Qué pasa entre las dos primeras? La primera y la segunda. Gracias. Acá, acá. Acá está lo que me pedías. Ah, muy bien. ¿Hiciste el pedido ya? Sí, sí, claro. Ya lo hice. ¿Qué vamos a comer? ¿Hamburguesa, pollo? Lo que a ti te provoque. ¿Qué quieres? Hamburguesa. Pizza vamos a comer. Muy bien. ¿Acá está la bajilla de plata? No, está en la otra caja que está en la cocina. Entonces voy por ella. Ya vengo. Ya está todo arreglado. ¿Cómo? Cuéntamelo todo. Llamé a la policía. Y va a estar esperando afuera. En el momento que yo le dé la señal, ellos entran y apresan a Pietro. Pero yo soy cómplice. No, no, no te preocupes. Solo a ellos. Porque yo le dije que por ti, lo estamos aprendiendo. Y contigo no hay ningún tipo de problema. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Bueno, acá está la bajilla de plata. La bajilla de plata. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Quieres que compren un poco de mueble para tu casa? Sí, ¿no? Sí, sí. No, cierre. No, mejor dejo abierto. ¿Quién se va a robar algo? Pasa, pasa. Siéntate y siéntate como en tu casa. Este, Milton, ¿no deseas tomar algo? Bueno. Ya, este, ya hiciste el pedido, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, sí, ya pedí. Ya pedí pizza, ya te dije. Gracias. Además, tú vas a pagar. Aguante, aguanta. Yo estoy en tu casa. ¿Y? Pagas tú, ve. No, no, no. Por algo te dije. Siéntate y siéntate como en tu casa. Además, todo esto es tuyo. Es como si fuera tu casa. ¿Qué pasa, hombre? ¿Entendiste? Entonces, ¿quién tiene que pagar? Yo. Muy bien, muy bien, Milton. Ya regreso. Voy a la cocina. Voy a dejar, ya dejé las cajitas. Voy a ver si está todo correcto. Mi amor, ¿estás seguro que la policía no va a fallar? No va a fallar, no te preocupes. Ya está todo controlado. ¿Ok? Ay, qué bien. Te veo cambiado, ¿eh? Te veo feliz. No hay nada como un gordo feliz, ¿eh? Sí, es que me ha salido un negocito y que yo no pensé que me iba a salir, ¿no? Y me siento súper bien, sí. Qué bueno. Y aparte es un negocio de por vida. Ah, qué bueno, caramba, te felicito. Si es tan bueno, podríamos sentarnos y hablar para ver si yo también puedo entrar en ese negocio. Ajá. Bueno, voy a hablar con mi socio, no hay problema, no hay problema. Muy bien, muy bien. Ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. Ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. ¿Y nadie? ¿Y la gente? ¿Dónde está? ¿Y los pueblis? ¿Qué? ¿Qué? Acá. Acá es. Ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. Ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. Esta cosa se ven rica, igual que mi compañera. ¿Quién comió esa que la pica? Y este se la comenté. ¿Por qué pisa de huevira? Acá está. Tome, ¿quién paga? Sí, tienes el pecado que va a pagar la pizza. Si no me equivoco, acá el señor, el bonito. Uy, aunque quiere caer el peclón. ¿Cuánto es? Este, todo lo que tenga. Gracias. La propina. Ese es mi coquilloba. Ese es mi cabrilla. Y ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. Una preguntita. Ahí está la pizza, ahí está la pizza, y se la van a comer. Ahí está la pizza, ahí está la pizza. Bueno, ¿dónde comemos? ¿Acá? Ah, no, en el comedor. Pasamos. Bueno, vayan yendo nomás. Ya, ya. Yo voy a hacer una llamadita. Sí, sigue nomás, sigue nomás. Ok. Aló, inspector. Ahí salieron dos, vestidos de pizza, tipo hombre de sándwiches, así. Acá ya está todo listo. Perfecto. A mi señal, correcto. Qué buena pizza. Y qué buen vino. ¿No hay más? Sí, claro que hay más. Mira. Pero ¿no te parece que ya tomaste bastante? ¿Bastante? Para que sepas, yo sé chupar. ¿Cómo? Tienes que chupar. ¿Y también sabe tomar? Está bien, de vez en cuando. Muy buena cabeza. Bueno, mi querido amigo. Por todos los negocios que vamos a hacer. Porque hay que ganarse la vida realmente como nosotros. La gente tiene que trabajar. A la gente. Le tiene que costar ganar su dinero. Porque como dice el dicho. El que quiere es el este. Que mezcle azul y blanco. Bueno, aparte, siempre hay que trabajar y estar en paz. Porque la paz está en Bolivia. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y van derechito y van derechito a la comisaría. Ok. Solo falta este, no. Bueno, mi amor. Terminamos. Eres tan inteligente. No te preocupes todavía. Inspector, respiértelo, por favor, que quiero darles un merecido. Por favor, mi amor. ¿Qué pasa, mi vida? Tengo miedo que te pase algo. Acuérdate que... ¡Murmulo! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Este no va a ser nada. Tiene una pistola. No, la pistola ya se la sacamos y está fuera, adentro, escondida. No te preocupes por nada. Que el bien siempre gana. Y el mal siempre pierde. Porque en cada madre hay una suegra en potencia. Y lo importante es el dinero, porque la salud va y viene. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Jale y empuje. Porque esta confusión está clarísima. Uno... Uno... No es lo que han hecho de uno. Sino lo que uno ha hecho... Con lo que han hecho de uno. Ya me mola, ya. So, 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 so. Y como dijo Jack el destripador... Vamos por partes. Y como dijo María Antonieta, no hay que perder la cabeza. A las mujeres les gustan los hombres desesperados. Y si no los encuentran, los hacen, los hacen. ¡Ya, ya, basta! Basta. Me estás volviendo loca. No, es que me sentí poseído de él. Está bien, pero vamos, por favor. ¿Sí? Tenemos que ponernos el día en muchas cosas. ¿De verdad que en eso estás pensando? ¿Sí? Se me hizo. Y a causa, llévatelo nomás. ¡Mormullo! Bueno, mi amor, vamos, vamos. ¡Oye! ¿Ah? ¿A dónde te llevas a mi mujer? No te preocupes, mañana te la devuelvo. ¡Vale, mi amor! Participaron hoy... Ricky Toso Cristian Torsen Mariel Ocampo Giovanna Valcarcel Luis Salas y Luis Eduardo Tudela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!